¡Los Chibetes! Hola, ¿qué tal, chibetes? Yo soy el reportero, Eric, desde Montreal. Montreal es una isla. En la provincia de Quebec, al este de Canadá. Aquí viven 1.78 millones de habitantes. No son tantos como crees. De este lado del mundo, el invierno dura prácticamente medio año. Eso sí es mucho frío. Aquí se habla francés e inglés. Montreal, como Quebec, tienen banderas propias a pesar de pertenecer a Canadá. Las banderas están por todos lados. En el viejo puerto, en el estadio olímpico, en el estadio olímpico, en el estadio olímpico, en el estadio olímpico, Ahí también estaban. Montreal es una de las ciudades con más diversidad cultural en todo el mundo. ¡Hay arte hasta en los edificios! ¡Hay arte hasta en los edificios! Cuando nos visiten, no olviden pasar por el maravilloso estadio olímpico. Por dentro está genial. Pero lo más divertido me esperaba fuera. Detrás del estadio olímpico había un montón de cosas por hacer. Patinar sobre hielo. Jugar bolos. Guerritas de nieve con tus amigos. Calentarte en una fogata. O armar muñecos de nieve. Una aventura te espera en el viejo puerto. Iniciando en la gran rueda. Está en medio de un lago la gran rueda. Tampoco olvides pasar a la pista de hielo. Puedes patinar horas y horas ahí. Recorrer las calles del viejo puerto te va a encantar. Recorrer las calles del viejo puerto te va a encantar. Al final del viejo puerto está el barrio chino. Todo era como en las películas. Todo era como en las películas. Y la música era un poco rara. de la época. Toda era tuya. Y wasIND. La música de novia. ¡Suscríbete! Pero yo me la pasé increíble. Hasta encontré una celebración china. En las películas de en las películas. Bien. Sonido de novia. Pero yo me la pasé increíble. Sí amigos, como la acaban de ver, estamos en el centro del corazón del barrio chino Pero, como todo buen mexicano tiene que estar en todas partes No importa si están en Canadá, en Montreal, en el barrio chino Tiene que haber ¡Tacos! Es la capital del taco, justo en el barrio chino de Montreal Qué bueno encontrar unos buenos tacos en cualquier parte del mundo Y justo ahí terminaba el barrio chino Pero, nuestra aventura continúa en el hermoso y famoso mirador de Mont-Royal Para llegar al mirador de Mont-Royal, tuvimos que subir Y subir Y subir Y subir Y mientras seguíamos subiendo, veíamos espectaculares paisajes naturales ¡Parecía la película de Frozen! ¡Hasta me encontré a Frosty! Y cuando al fin llegamos a la cima El guía nos explicaba las diferentes actividades que puedes realizar en esta época del año Como caminatas guiadas sobre cascadas y ríos congelados Visitar una hermosa cabaña Donde aprenderás a ubicar los cuatro puntos cardinales Disfrutar de una maravillosa vista O si te da hambre, ahí está la cafetería Nos contaron que en diciembre se arman grandes campañas con toda la familia Y para cerrar con broche de oro Una foto en la cima de Mont-Royal Los esperamos chivetes ¡Adiós! Y recuerda chivete Suscríbete al canal Comenta Comparte Y dale like